qué tal amigos hoy estamos con esta diseñera laura vamos a hacer una fotografía con una bomba de humo de color la idea principal es acentuar el humo de color para esto acompáñame un poquito más para acá vas a utilizar un flash básico a toda potencia un entero potencia y con un gel de color igual morado al colocarlo detrás de la bomba de humo este acentúa el la tonalidad del color morado y hace que se vea como tipo fuego tipo más más drástico porque si tiramos solamente la bomba de humo se ve como pac o se ve un morado pero demasiado suave acompáñenos un poquito más vamos a esperar que vaya un poquito más el sol esta fotografía yo la recomiendo hacer una iluminación un poco baja o en plena oscuridad igual puede salir muy bien les voy a mostrar los valores y este esperamos a ver que salga todo muy padre verdad la obra muchas gracias en esta ocasión adicional al flash trasero que teníamos haciéndonos una contraluz para enfatizar el humo utilizamos un flash básico para iluminar a nuestra modelo que aproximadamente lo coloque como a 45 grados de mi lado izquierdo a una altura aproximada de 180 con una pequeña inclinación hacia abajo para poder marcar una luz sobre nuestra modelo y que no se nos perdiera al encenderse nuestra bomba de humo de color podemos notar que el color no es tan marcado sin embargo por ello utilizamos un flash en contraluz para que nos marcara aún más la tonalidad del humo de color en esta ocasión el viento llevó todo el humo hacia el lado izquierdo por lo cual captamos por un momento varias fotografías con el humo del lado de color izquierdo y posteriormente a ello le indicamos al padre de la quinceañera que nos apoyará moviendo la bomba de humo hacia nuestro lado derecho porque el humo viajaba hacia lo izquierdo y de esta forma obtener otra fotografía del lado derecho que nos ayudará a completar la imagen y así obtener un retrato con todo el fondo completamente lleno de humo y correctamente iluminado aquí podemos ver parte de la secuencia y ver cómo se realizaron estas fotografías y de las cuales obtuvimos dos imágenes con las que pudimos hacer un correcto ensamble para la fotografía final espero les guste no 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 ¡Gracias!